Adiós, yo parto lejos, el canto de mi vida, no pienses que te olvide, por otro nuevo amor. Cuando hay más que te digan, adiós con tres silbidos, se van a tener mis suspiros de mi pobre corazón. Yo soy quien te ha contado, que ya no puedo creer, que vivo enamorada, gozando de otro amor. Cuando hay más que te digan, adiós con tres silbidos, se van a tener mis suspiros de mi pobre corazón. Adiós, yo parto lejos, el canto de mi vida, no pienses que te olvide, por otro nuevo amor. Cuando hay más que te digan, adiós con tres silbidos, se van a tener mis suspiros de mi pobre corazón. Yo sé que te han contado, que ya no puedo creer, que vivo enamorada, gozando de otro amor. Cuando hay más que te digan, adiós con tres silbidos, se van a tener mis suspiros de mi pobre corazón.